Namaste. Te saludo con respeto y con amor. De corazón, palabra y acción saludo a aquello que hay en ti que es profundamente humano y también a lo que te hace divino. Mira en tu interior y puedo ver un ser humano como yo, con tus problemas, tus alegrías, tus preocupaciones, tus anhelos, tus dudas, como yo. Miro y también puedo ver aquello que hay en ti de profundo y auténtico. Aquello que trasciende a la persona, que es más grande que este pequeño cuerpo y que este pequeño ego. Y todo esto es lo que nos une como seres humanos. Por eso Namaste es un saludo entre iguales. Te saludo con respeto y con amor. Namaste. Bien. Bien.